Increíble señores, más del 60% de congresistas que viajaron a Rusia recibieron bonos por semana de representación. No solo no cumplieron con la semana de representación, fecha en la que los congresistas toman contacto con la ciudadanía a fin de escuchar y atender sus problemas, sino que cobraron el bono pese a estar en Rusia. Un informe de punto final reveló que la comitiva de 13 parlamentarios, 8 recibieron el monto de 2.800 soles, algunos retornaron una parte y 4 de ellos no efectuaron ninguna devolución. En el caso de la perulibrista Elizabeth Medina, en lugar de devolver el dinero, dado que no se encontraba en Perú, solicitó que se le descuenten 1.680 soles futuros, es decir, que se le resten los días que no estuvo la semana de representación del próximo mes, es decir, octubre. Al ser consultado por las cámaras, el aislador Eduardo Salvana, la Alianza para el Progreso, se obtuvo que reintegraría el monto de los 7 días que no trabajó, mientras que Kelly Portalatino y María Taipe de Perú Libre, han devuelto solo una parte. En diálogo con Punto Final, Portalatino tomó mal los cuestionamientos. Aquellos que no tuvieron reparos en quedarse con el dinero y se desconoce si lo retornarán son Guillermo Bermejo y Abel Reyes Khan, quien según el registro migratorio al que accedió Latina aún no vuelve al país. Si bien no fue a Rusia a las paredes con el CISA del Bloco Magisterial, solicitó licencia para trasladarse a Uruguay para un evento, aunque no cobró el bono. Los casos fueron solventados por el Parlamento, pero no fue el único. De acuerdo al dominical, entre el 2 y 4 de agosto, otros cinco representantes de la patria salieron del territorio peruano. Alfredo Pariona, Hitler Saavedra, Ernesto Bustamante, Elvis Vergara y Edgar Raymond. Ese grupo de representantes con autorización de la mesa directiva tuvo como destino México para la resolución de la Alianza del Pacífico. Solo en ello, según informaron, el Congreso de la República gastó 21.636 soles en pasajes y 13.743 soles en viáticos. Otro de los parlamentarios que solicitó viáticos fue Américo Gonza, de Perú Libre, quien viajó a Brasil entre el 14 y 21 de septiembre pasado para reunirse con Marcos Tom, alcalde de Santana de Panaiva, ciudad del estado de Sao Paulo. Aunque pidió que se le designe un monto del 14 al 21 de septiembre, el Congreso solo le reconoció dinero hasta el 16 de ese mes. Esto informaron, señores. Cabe mencionar que entre el 1 de agosto y el 10 de octubre, un total de 31 congresistas solicitaron licencia para faltar a sesiones del pleno y comisiones, argumentando diversos motivos, en su mayoría licencias por viajes.